Oye mira, en la casa los días no se gozan, vamos a meter el regletón Que la cosa se pone bien sabrosa, echa pa' allá mira que no quiero que sin solución Lo que quiero es que lo bailes despacito, suavecito, pa' que tú veas que son los cantos bien bonitos Mira yo te traigo la cama, para para que vaya hasta mañana Que la cosa se está poniendo buena, conmigo no, con la piba, con la abuela Oye que la cosa, la cosa, me sale de corazón que estoy, puro reggaeton, reggaeton o ruba, rap Lo que quieras llamarlo ya, esto es cubatón, pa' que vaya sin señor Porque yo soy la que te pone en la casa, esa mala a ti, suavecito mira así Oye te traigo cosas buenas, mira, mira que no canto otra vez Hola nena, pa' que tú veas que la clave la pongo, con el remador, que es sabroso Si señor, yo aquí, yo aquí, tú, el guaguacón, con la cosa, se pone bien su buena, mira Yo te traigo, yo es 100 por 8, 100 por 9, 100 por 6, pa' que tú veas que lo canto De nuevo y al revés, que no te pegue, mira, mira que no quiero que tú carezcas De las cosas que yo quiero que tú la canto, pa' que tú veas que lo vuelva a decir Lo que esto es son, esto es cubatón, esto es salzatón, esto es lo que quieras tú Pero termina mi tonto, linda tú hasta atrás Oye una vez, oye que lo bailes de nuevo, no crees Dale clave, dale esa rosura, dale la cosita bien dura Este niño me tiene loca, que a veces me siento lo que casi toca Bueno, no le importa, yo te pongo rico, mira despacito y suavecito Ahora, ahora ya me voy caminando, yo dejo el pijito al sol Y nos vemos otra vez, dentro de 15 días De nuevo, con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa' que ruedas, nena, que mina Yo te lo pongo otra vez, y mueve la cintura en los pies Mueve la cadera, báilalo conmigo Mira que esta vuelta, no morrela, cuando se pone a bailar al reggaetón Oye mami, esta es improvisación, no es invento, no es cuento, esto es mi momento Por eso mira, mira, que yo te dejo, DJ Anderson Métele un movimiento, báilalo con esta cadera Tanto mío, mi hermano, métele un planeta, dale mecla, dale mecla, dale mecla, que ya me voy Y me fui Y me fui Oye, mira que me fui Me da ese mes y el rosa, que yo no ve la cosa Vamos a mover la cintura, lo que es Mira yo te digo, que lo que tengo es rimado, dos más tres Pa' que lo baile, si, 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 ah Ale, dale, dale, a nube, dale, que se queda la chucha sin nada Te quedas sin carro, te quedas sin, sin bicicleta, y sin croqueta Por eso, oye, nos vamos a comer chicharrones. Mira que el coco no me canto, en la cerveza, en la pala. Yo te digo, mira que esto es amor. ¡Sol! ¡Tillán del sol! ¡Está dormido! ¡Vamos!